Nuestra miscolita Vanessa Tello nos contó su reciente experiencia en Puerto Rico tras haber participado de una infartante sesión de fotos para el calendario RIF 2012. Lo he estado pasándola bien, conociendo todos los lugares posibles, y otra playa, un poco de buceo, de todo un poco, de verdad, hemos hecho de todo. Y con, o sea, fui yo como la peruana y después fueron una chica de Estados Unidos, una chica de Panamá y una chica de Costa Rica. Por otra parte, Vanecita se burló de Rosario Ponce, tras la serie de amenazas con demandas que lanzó a algunas modelos. Uy, la cárcel, todas. Yo le invité que vaya a la lencería a comprar, le di descuento encima, imagínate, cómo me va a mandar cartón notarial, no te pasa. Ella tenía su descuento, ¿y cuánto era el descuento? 50%, imagínate, para ella nomás, sí, imagínate, yo no había descuento a nadie, así que... Una situación especial, ¿y cómo poner a Ceci agresivo? No, no, para nada, pero yo no tengo cartón notarial. No pasa nada, les cuento un secreto. ¿Quién? Rosario está en el baño. Está en el baño, Rosario. ¿Está en el baño? Para que la cena de mi lencería. Te creo. O sea, yo te he dicho que mi ropa le queda bien a todos, entonces... ¿En billetito o en ropa? Voy a ver, voy a ver, voy a pensarlo. Yo creo que, bueno, aparte ella tiene su descuento, así que no sé si querrá... No sé, tendría que conversarlo con ella, es una manager, voy a conversar. Vanessa aseguró que al igual que Rosario, ella ha tenido la oportunidad de juiciar a varias modelos del medio, pero no lo hizo, por la serie de complicaciones que trae. Mira, yo realmente he tenido muchísimas situaciones en las que también me hubiese gustado de repente tener que iniciar algún proceso legal, y creo que es tanto el trabajo y todo, que a veces hay que ver si merece, pues, ¿no? Y todo el dinero que también uno se gasta, ¿no? Por hacer ese trámite, entonces de repente... A veces no hay que hacerle caso a todo el mundo, pues, ¿no? Si no, tendría demandado, pero ¿cuántas personas? Imagínate.